Corea del Sur informó este lunes la cifra más baja de infecciones por coronavirus COVID-19 en el último mes, a medida que la nación ha intensificado sus reglas de distanciamiento social para frenar la pandemia vírica. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur indicó que los 64 casos más recientes detectados el domingo llevaron el total de infecciones en el país a 8.961 y fueron la cifra más baja desde el 29 de febrero, cuando se reportó una cifra máxima de 909 casos diarios. Las infecciones reportadas diariamente se mantuvieron por debajo de las 100 por segundo día consecutivo. Hasta el momento, 111 personas, en su mayoría pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas, han muerto en el país por el virus. El gobierno ha urgido a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares, excepto para cumplir con necesidades o trabajos esenciales, y al mismo tiempo ha restringido las reuniones religiosas, actividades deportivas bajo techo y la asistencia a instalaciones de entretenimiento.